1, 2, 3 Solamente a Dios le pido por tener nuestras pensiones Viendo un tema, no confía en malta, sólo encontraré Qué bueno puede esperarse de los que mi vida detiene De las mujeres no hablemos de cantes, engaño cruel Disfrutar de homenajes y cuentas con buen tinteo Si por ti en gracia no tienes menos que nada vales Si es que tu nombre no puedes adornarlo con la plata Desprecioso, mal desprecio, de todo vas a tener Cuando el hombre está en la mala hasta su familia estorba Se convierte en un bagazo que con el bien te dará Confundido, sin sosiego y abandonado de todo Se le acaban los recursos y el camino para andar Confundido, sin sosiego y abandonado de todo Se le acaban los recursos y el camino para andar Puedo confirmar lo dicho porque tengo la experiencia He sufrido tanto y tanto que mejor es no contar No esperes de tus hermanos, tampoco de tus amigos Tu necesidad es causa de que rían los demás Si no cuentas con fortuna los valores se terminan Se te alejan los amigos los que ayer vieron este vuelo No te entregues a la pena, no te rindas, te aconsejo Sabrás que hoy es otro día despreciado y sin tinteo Cuando el hombre está en la mala hasta su familia estorba Se convierte en un bagazo que con el bien te dará Confundido, sin sosiego y abandonado de todo Se le acaban los recursos y el camino para andar Confundido, sin sosiego y abandonado de todo Se le acaban los recursos y el camino para andar Confundido, sin sosiego y abandonado de todo Se le acaban los recursos y orang getting the students Entonces el camino para andar